Dog Face, así de fácil como estirar la boca, estirar el pico, la trompa, como quien quiere mandar un beso pero no, en español cara de pato. Todos tenemos una foto haciendo una Dog Face y encontramos varias famosas estirando pico, veamos sus mejores fotos. Aquí está Carla Giraldo, mírenla, ella es experta en Selfies Dog Face, y qué tal esta en medio de una grabación, también hay tiempo para una foto. Ahora tenemos a la sanandresana Laura Archibald, encontramos muchas pero muchas fotos de este tipo, bueno y es que tiene la boca perfecta para las Dog Face, aquí está junto a un grupo de amigas, junto al presentador Diego Sáenz, y la Colombian Beauty Natalia Betancourt. Martina la Peligrosa, a quien vemos en tu cara me suena como jurado, también usa esta pose para lucir más, más, más sexy, véanla. Otra experta en Dog Face es Laura Tomón, y atención, porque la clave para una buena Dog Face es hacer una pequeña curva en la espalda, acompañado por una ligera inclinación de la cabeza, y hacer el símbolo de la paz, vean. La siguiente en la fila es Linda Palma, la presentadora también se ha dejado tentar por esta pose, y vemos algunas de sus Dog Face. Aquí, hasta Diego, su novio, se dejó tentar, y ambos estiran trompa para la foto. La expirreina universal, y también jurado, de tu cara me suena, Paola Turbay, tiene varias Dog Face, claro que sí, aquí la vemos estirando el piquito. Y acá, en plena peluquería, también aprovechó para la foto. Y terminamos, qué mejor, con una Dog Face grupal, sí señores, acá vemos a las guapísimas Laura Tomón, Linda Palma, Cristina Hurtado, y Sandra Mazuera. Las únicas que se abstuvieron de hacer la cara de pato, fueron Catalina Aristizabal, y Manuela González. Gracias. 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 Gracias.